¡Hey! Buenas a todos, guapísimos, aquí hemos hecho 2017, en un proyecto de... de nada, no vamos a grabar nada, eh, hoy vamos a... Ustedes vieron ya los dos videos que acabo de subir ahorita, de una hora y de una hora, los tienen que ver, es perro loco y... ¿cómo se llama? Un minuto de silencio. Ah, sí, ya llegué, me robaron el celular y así es como defenderse, y así lo tienen que ver ahorita. Bueno, y entonces, tú, el que está viendo el video ahorita, le tengo que decir una cosa, eh, dos comentarios me dijeron que quería que ellos grabaran juegos de videojuegos, y eso es lo que voy a hacer. Videojuegos como Minecraft, Roblox, Final Fantasy, o Skyrim. Nadie sabe ese juego, pero ya van a ver. Entonces, bueno, en diciembre voy a empezar a grabar esos juegos, y mientras tanto, en estos días que quedan, eh, vamos a grabar videos de locuras y esas cosas. Ah, sí, ok, bueno, eh, ahorita estoy subiendo otro video, y este video lo voy a subir ahorita, así que disfrútenlo, y ya, bueno, dale, le gusta a este video, si quieres, o suscríbete también, suscríbete. Suscríbete, entonces, bueno, si te gustó, el video se te hace, no te lo he hecho, bye.